Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Dungeons. En esta ocasión vamos a continuar con la aventura del aprendiz y en la última sesión encontramos un corredor que se bifurcaba a tres puertas. Vamos a decidir, bueno, he decidido ir hacia la izquierda, no sin antes investigar el corredor a ver si hubiera alguna cosa interesante. Voy a hacer una tirada de amenaza, lo primero. Un dos, no hay amenaza. Ahora, la mediana maga, Kina, va a hacer una tirada de percepción ayudada por el resto del grupo. Como son tres, pues es un más veinte en total a la tirada. Y en percepción tiene sesenta y cinco más veinte, ochenta y cinco. Vale, cincuenta y cinco, sale la tirada, tiramos un dado de cien más diez, ya que es un corredor. Y un cuatro, excelente, con un cuatro más diez, catorce. Vemos la tabla y vemos qué es lo que corresponde al catorce. Vale, encontramos una habitación secreta que es de tesoro, con lo cual hay que preparar una habitación de tesoro. Que vamos a colocar, por ejemplo, aquí mismo. Es un poco raro, porque, claro, colocar una habitación de tesoro en un corredor, tapones un poco las puertas, a ver cómo lo hago. Pero bueno, vamos a hacerlo así, en principio. Voy a buscar la manera de hacerlo que no quede muy mal. Vale, pues llevaría dos cofres, una puerta. Vamos a ponerlo así, para que no quede muy... Claro, es que si coloco así, tapo esta habitación y no es la que correspondería. Vamos a colocarlo así y colocamos los cofres. Esta sería la tercera habitación de tesoro que encontramos en esta mazmorra. Vamos, con las habitaciones de tesoro, vamos, estamos saliendo muchas. Vamos a poner una puerta. Que esto no es una puerta. Vamos a ponerla aquí. Y pasamos otro turno. Vamos a tirar por amenazas. Un 7. Nada, no hay amenazas. Por cierto, se nos ha olvidado tirar el monstruo errante. Un 3, con lo cual avanza 4 espacios. 1, 2, 3, 4. Y aquí le ponemos, como está la puerta con una cuña de arroz, va a tardar 3 turnos de movimiento a romper la puerta. Vale, pues lo primero vamos a tirar, vamos a ver con el espejo, con dos acciones, si esa habitación tiene encuentro. Y si aparte de encuentro, pues está abierta, cerrada. Vamos a verlo primero. Utilizamos el espejo y vemos si tiene encuentro. Un 63, con lo cual no hay ningún tipo de encuentro. Vale, ahora vemos y tiramos un 2. O sea, tendríamos que ir al siguiente turno, porque esto consume una acción completa. Utilizar el espejo. El monstruo errante tira un 4, con lo cual quitamos uno de aquí, de la puerta. Pasamos otro turno, tiramos por amenaza. Un 7, nada. Y ahora vemos si la puerta está abierta o está cerrada y si tiene trampa o no. Está abierta y tiene una trampa, correcto. Vamos a tirar, vamos a coger el mazo y vemos que trampa tiene laberinto. Dice, para verla no tenemos, para hacer la tirada de percepción, no tenemos bonificado positivo ni negativo, con lo cual vamos a 65. Te dice que añade dos cartas aleatorias a la parte de arriba de cada carta de pila, de la carta de habitaciones. Y bueno, en la explicación que dice, pues eso, que hay intrincados mecanismos que cambian el diseño del dunión y el sonido de las piedras se mueven y eso. Dice que si se activa, perdemos dos de cordura y uno de moral. Así que primero vamos a ver si vemos la trampa y si podemos evitar que se active. ¿Vale? Con un 17 podemos ver la trampa, correcto. Y ahora, entre el kit de... Tenemos dos acciones para desactivar la trampa. Tenemos un kit de... Tenemos un kit de desarmar trampa que nos da un más 10. Y tenemos un más 15. Tenemos un más 25 para lograr desactivar esta trampa con éxito. Y solo fallaríamos con un 90. A partir de 90 fallaríamos la tirada. Así que vamos a tirar. Un 35. Desactivamos la trampa y no hay problema. Y la puerta está abierta. ¿De acuerdo? Bien. Puerta está abierta. Puerta de habitación. Voy a acercar un poquito. Perdón. Hago los ajustes necesarios. Creo que hay demasiado brillo ahí. Bueno. Vale. La puerta se abre. Vamos a poner una puerta abierta. Bien. Va a entrar el enano. Uno, dos. Y le va a dejar campo libre al ladrón. Que es el que tiene que entrar a robar los mazos. Vamos a ponerlo aquí cerca. Y a ver que nos da las tiradas. Siguiente turno. Antes de nada tiramos por el monstruo delante. Vamos a tirar. Un 4. Quitamos otro. Estáis rompiendo la puerta lentamente. Bien. Y tiramos por amenaza. 6. No sube la amenaza. Nuestro ladrón entra. Nuestro mediana ladrona. 1, 2, 3 y 4. Aquí está adyacente a estos dos cofres. Y tendríamos posibilidad de abrir estos dos cofres. Al abrir una puerta. Que hemos abierto una puerta de la sala tesoro. No sube uno el nivel de amenaza. Ya lo he subido. Vamos a ver. Si el cofre está abierto. Y si tiene trampa. Vamos a tirar. Vale. Un 5 y un 10. No tiene trampas. Pero el cofre tiene un más 25. Porque ha salido un... Un más 25 el cofre. Voy a hacer un cubito de zoom. Vale. Le hemos puesto un más 25. Para abrir cerradura. Que lo tendremos que hacer en el próximo turno. Ya que son dos... Ya que... Abrir una cerradura. Forzar una cerradura. Son dos acciones. Con lo cual tenemos que esperar el siguiente turno. Tiramos por el monstruo de antes. Y salen dos. Con lo cual rompe la puerta ya. En el siguiente turno pues ya... O sea, fuerza la puerta otra vez. En el siguiente turno. Pues ya podrá avanzar. Hacia nosotros. Muy bien. Quitamos las cuñas. Vale. Tiramos por amenaza. Un 2. Nada. Y vamos a intentar abrir con la ganzúa. Vamos a forzar el primer cofre. Que tiene un... Un más 25 la dificultad. Con lo cual tenemos forzar cerradura a 77. Vamos a 52. Vamos a ver. Un 70. Con lo cual tachamos una cerradura. Y perdemos otro turno. Vamos a tachar la ganzúa. Fuera. La ganzúa tachada. Tiramos por el monstruo errante. Tres. Tres. Se va a mover. Voy a ir con el barber y con el enano. Voy a ir yendo para atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ya bueno. Ya el turno que viene voy a pelear. Porque se van a venir para acá. Y se va a liar parda. Nuevo turno. Tirada de amenaza. Un 8. No sube la amenaza. No salió en cámara pero salió un 8. El picaro va a intentar. Nuevamente abrir la cerradura. A un 52. 53. Anda que... A ver. Vaya delita. Vaya delita. 53. Rompemos otra ganzúa. Vale. El bárbaro pues ya. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco y seis. Se va a poner aquí el bárbaro. Y el enano va a ir a ayudarle. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco y seis. Han corrido tanto el bárbaro como el enano. Y el mago también. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco y seis. Se va a poner detrás de las cajas. Para tener algo de cobertura. Muy bien. El... El monstruo errante va a hacer su tirada de movimiento. Un cuatro. Con lo cual se pone ya al lado de la puerta. Y en la siguiente abrirá la puerta. Así se mueve. Y tendremos combate. Pasamos al turno siguiente. Tiremos por un nueve. Con lo cual tenemos una tirada de amenaza. Aquí todo va junto. Monstruo errante, amenaza, todo. Todo a la vez. Vamos a ver. Sacamos un uno. Ergotinamos en la tabla de amenaza. Sin combate. Porque todavía, ahora mismo, no hay combate. Y el resultado es un diecinueve. Un diecinueve es un héroe activo en la trampa. La casilla en la que se encuentra el héroe. En donde se ubica... Una trampa. La casilla en la que se encuentra el héroe. En donde se ubica la trampa. Bueno, pues tenemos que hacer una tirada con un dado de cuatro. Con un uno es el ladrón. Con un dos, el bárbaro. Con un tres, el enano. Y con un cuatro, el mago. Ahí. Se ha visto. Ahí vamos. Joder. Un uno. Vale. El... Vaya, no sé. No se ve. Ay, perdón. Ha salido un uno, ¿no? Pues ha tocado, afortunadamente, al mediano. Así que tendremos la oportunidad de desarmar la trampa y de intentar verla. Vale. Clic. Precisamente. Clic. Es la... Es la trampa. Y es una casilla con una trampa. Aquí está el marcador de trampa. Ese lo vamos a poner justo en la casilla. Aquí. Hemos visto la trampa. Y estamos ahí encima de ella. A ver si la... Si la logramos ver. Primero vamos a hacer la tirada de percepción, que no añadimos nada. ¿Y qué hace la tampa? Dice, puedes continuar el turno como si nada hubiera ocurrido. No hay ninguna pérdida de cordura, ni la moral es activada. ¿Vale? Totalmente obvio que estás en peligro. Tú estás salvado por un... Ah, por un mecanismo que tiene un mal funcionamiento. Hostia, vale. Es curioso. Es un clip, pero que no... No ha... No ha... No se ha activado porque... No se ha activado porque está defectuosa la trampa. No ha saltado. Vale. Oye, pues dice que he tenido mucha suerte. Pues sí. Pues vale. Muy bien. Vale. Estupendo. Pues después de esto se baja la moral... Perdón, la amenaza. Dice... Tú continúas con cuidado. Lo que no entiendo muy bien es porque te dice que si se activa, cordura menos dos y moral menos uno. Pero no se ha activado. Dice que la trampa no... Tú puedes continuar el turno como si nada hubiera ocurrido. Ninguna pérdida de cordura ni moral es afectada. Vamos, te lo dice la carta. Y no entiendo por qué dice aquí arriba que... Que pierdas cordura y moral si se activa. La carta te dice que no se active. Esto no lo entiendo. Bueno. Supongo que será alguna cosa diferente. Vale. Vamos a enfocar... Perdón. Aquí está. Porque va a haber un poco de follón. Y vamos a tirar por aquí. Vale. Después de la amenaza, el ladrón va a intentar volver a abrir el cofre con su titlado, con un 52. 31. Aleluya. Por fin. El cofre está abierto y vemos lo que contiene. Vamos a hacer... Es un cofre normal. Vamos a hacer la tirada en la tabla de tesoros. Y tiramos un dado de 10. Y es un 4. Un 4 tiene dos tesoros. Dos fines de tesoro. ¿Vale? Muy bien. Pues robamos tres cartas de fines de tesoro. Una, dos, y tres. Un mapa parcial, otro espejo y una poción suprema. Pues nos vamos a quedar con el mapa parcial y con la poción suprema. O bueno, con el espejo. No va mal que tengamos dos espejos. Porque el mapa... Bueno. Pues nada. Dejamos esto abajo. Una poción suprema al azar. Que tendremos que identificar. La vamos a dejar aparte para identificarlo luego. Más adelante. Y ya ha hecho su turno el ladrón. Muy bien. El bárbaro y el... El bárbaro y el enano van a actuar. Uno, dos, tres. Y cuatro. Y... Y con una acción... Vamos a abrir la puerta. Y a ver qué es lo que nos encontramos. ¿Vale? Como la puerta no tiene trampa ni está cerrada. Simplemente la hemos abierto. Y el bárbaro está aquí. Voy a cambiar la puerta para que se vea más claramente. Y vamos a tirar la tabla de encuentro. A ver qué monstruos antes nos ha salido. Muy bien. Tabla de no muertos. Y tiramos. Un 18 más 10, 28. 28 son un necromante con un bastón. ¿Vale? Un necromante con un bastón. Un hechizo a melé. Una distancia. Y un levantar los muertos. Muy bien. Pues vamos a poner un necromante. Mira, tenemos aquí un necromante. ¿Vale? Está justo aquí en la puerta. Con un bastón. Vamos a buscar un bastón. Bastón. ¿Vale? Tiene bastón. No tiene armaduras. Y tiene un hechizo a melé. Una distancia. Y un levantar los muertos. Pues vamos a cogerle los hechizos. Vamos a cogerle, por ejemplo. Este ha salido el primero a melé. El siguiente que salga a distancia. A ver. A distancia, a distancia. Supongo, supongo, supongo. El primero que salga. Voy a coger el rango. Ceguera. El primero a distancia, ceguera. Y un levantar los muertos. Vamos a ver. Levantar a los muertos. Aquí está. Levantar a los muertos. ¿De acuerdo? Ya tenemos el necromante. Solo me falta sacarlo del mazo de los encuentros de los muertos. Un levantar a los muertos. No muertos. No muertos. A ver si encuentro. Aquí está. Un necromante estamos buscando. Necromante. Necromante. Aquí está. Correctísimo. Muy bien. Pues cogemos la bolsa de toque. Metemos uno de necromante. Y cuatro. Y bueno, vamos a ver cómo. El necromante tiene doce de vida. Doce de vida. Dice que puede usar su ataque de distancia como valor para lanzar hechizos. Muy bien. Que tiene cuarenta y cinco. Tiene armadura natural uno. Menos cinco a golpearlo. Y tenemos que coger la carta de usuario de magia. Que la tenemos aquí también. Ya tenemos todo aquí preparado para pelearnos con el necromante. Bien. Primero un héroe. Vale, pues... A ver. El necromante está pegado a la puerta. Tenemos dos distancias. Pues le voy a pegar con el bárbaro. El bárbaro me pega. El bárbaro va a hacerle... Dos ataques. Dos ataques a sesenta y tres. A ver si tenemos suerte y nos lo quitamos de encima rapidito. Primer ataque. Treinta y siete. Correctísimo. Le damos un dado de doce más uno. Seis más uno, siete. Menos uno de la armadura natural. Pero como tenemos penetración de armadura uno. Le hacemos los siete de daño. Correcto. Siete de daño. Vamos a ponerle siete de daño. Bien. Segundo ataque. No estaría mal quitarlo rápido de encima. Un dieciséis. Pues excelente. Dieciséis. Impactamos. Un cinco más uno, seis. Seis. Pues seis y siete trece está... Yo creo que está herido. No, está muerto. Tiene doce de vida. Perfecto. El micromancer... Bueno, ha durado un turno. Se ha llegado. Hemos abierto la puerta y el... Y el bárbaro la metió con su alabarda y lo ha destrozado. Ahora, fuera. Ya en el micromancer. Estupendo. Tiene... Vaya, tiene 180 de experiencia. Y el enano va a registrar cuerpos. Que hacen una tirada en la tabla cuatro. En la T4. Interesante. A ver si sacamos algo. Un dado de diez. Un uno. Excelente. Con un uno... Un uno... Aquí que se vea, ¿eh? Aquí no hay trampa ni carta. Con un uno... Un grimorio con un hechizo aleatorio. Joder, este es el segundo grimorio que encontramos. Al mago de la habilidad lujo, vamos. Pues muy bien. Muy bien, sí señor. Pues un grimorio. Vamos a apuntárselo al... Al enano que se lo dará al mago. Y el mago que no ha hecho nada. Uno, dos, tres, cuatro. Y... Uno y dos. Y corre para acá. ¿Vale? Muy bien. El bárbaro y el ladrón... Bueno. El bárbaro y el enano guerrero... Pues han solucionado la papelita del monstruo errante. Vamos a apuntarle... El grimorio. Ahora dárselo... Grimorio. Bien. Apuntado. Que bien. Pues ha estado muy bien. Con unos puntitos... No ha tirado ni hechizo ni nada. Excelente. Pues ya está mal. El grimorio. El grimorio. El grimorio. Que venía... Estaba dando un paseo por la mazmorra. Escuchó ruido. Bajó. A ver qué pasa. Y se llevó un palo. El pobre grimorio. No pudo... No le ha dado opción ni a tirar... Ni a tirar un hechizo. Pues no está mal. Muy bien. Pues damos el mechizo aquí. Y... Bueno. Vamos a hacer otro turno. Ahí lo vamos a poner. Vamos a tirar por... Subimos uno de la amenaza. Ya que hemos ganado un combate. Y vamos a tirar por amenaza. Un 5. Nos sube la amenaza. Vamos a comprobar el otro cofre. A ver si está... El cofre objetivo. El del centro. Vamos a hacer un poquito de... Ahí estamos. Este ya está abierto. Y vamos a ver que salgamos en la tiradita. Un 2 y un 6. Tiene trampa, pero está abierto. Vamos a ver qué trampa la tenemos. Joder, con las trampas. Esto está de no hay trampa. Esqueletos. Ah, muy bien. Tenemos más 10 para evitar la trampa. Dice que aparecen en los muros un número de antiguos y viejos esqueletos. Ellos están en unos segundos antes de que sus ojos se abren. Ponemos un dado de 6 más 2 esqueletos al azar que salen de los muros. Ellos están armados con espada ancha y escudo y armadura a uno. Vamos a ver si lo vemos y evitamos un encuentro ahí fuerte. Vamos a más 10. O sea, la percepción del ladrón es 65 más 10, 75 para ver la trampa. 75... Uy, 72. Vemos la trampa. Hemos tenido suerte. Y para desarmarla, con el kit de desarmar trampas, anulamos este menos 10. O sea, que vamos a nuestra habilidad de forza cerradura, que es 76. Un 80. Pues voy a gastar uno de energía. No, uno de suerte. Voy a gastar uno de suerte con el ladrón. Tengo dos de suerte para repetir la tirada. No quiero hacer otro... Otro... Vale, me quedo uno de suerte nada más con el ladrón. Vamos a ver... 80, ¿no? Tiene que salir. Ha salido otro 80, la misma tirada. ¿Cuándo es que no es que no? Bueno, pues este siguiente lo vamos a hacer, encuentro el dado de 6 esqueletos, en el siguiente vídeo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo, compañeros.